Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre terreno de 387 metros cuadrados, en zona autoventa, cerca a dos avenidas principales, en muy buena ubicación, con hermoso y amplio jarrín, casa antisísmica. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con baño amplio, tina y vestidor con cajonería de madera. En planta alta, tres dormitorios con baño amplio compartido, living comedor con chimenea, cocina tipo americano, con cajonería alta flotante, garaje, patio y departamento auxiliar. El precio es ofertable, 174 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.